¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Videx y espero que estén realmente bien el día de hoy. Sí, ya los había abandonado, dejé un poquito inactivo el canal, pero bueno, ya estoy de nuevo aquí con un reto y pues lo dejé inactivo por motivos personales, la escuela y todo eso, y pues problemas con mis papás y todo eso. Básicamente fue mis papás. Los había abandonado, pero bueno, aquí está el nuevo reto, que es un reto que me puso César Axel, que lo voy a leer. Llega mínimo a la ronda 15 con la pistolita principal, o sea, esta, la que me acabo de salir. Puedes utilizar todas las perks que quieras, perks, y solamente esa pistola. Ok, ya es todo, puedo mejorar, también puedo mejorar. Ok, puedo mejorar y solamente tengo que usar esta pistola, lo cual puedo mejorar y hacer Mustang y Sally. Y a lo cual mi estrategia es esta. Voy a pasar las primeras rondas con solamente lo que sea el cuchillo, porque pues, obviamente... Ah, perfecto, Instapay. Este... Con... Ah, ¿por qué perfecto si mato de un cuchillazo? Es igual. Se me va a acabar el Instapay. Este... Voy a acabar las rondas a puro cuchillo para que... Para ganar 1250 puntos, me parece. Estuve haciendo un poquito los cálculos. Viendo a ver qué tal me iba a salir. Uy, ¿dónde está el último? ¿Dónde está el último? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, no sé. Entonces, este... Estuve haciendo un poquito los cálculos y creo que la ronda 5, ya usando munición, ya voy a tener justo, justo, justo para lo que sea en Mustang y Sally. Eh, no, no, este me di para reparar lo que serían las... Las barricadas, pero básicamente, bueno, es una base de lo que más o menos yo calculé. Ok, tengo 1280 puntos y la ronda 2, yo creo que sí lo voy a hacer. Una vez teniendo munición y Sally saben que, pues, obviamente aquí es fácil porque después lo puedo abrir ahí y saltar por ahí, bajar, correr, abrir donde está Juger, volver a saltar y todo eso, es fácil. Simplemente el problema es juntar el dinero, pero lo cual siento que va a ser un poco aburrido, así que voy a hacer un poquito de más dificultad, un poquito de más tryhard para que salga bien este reto y no se aburran tanto de solamente verme dando vueltas y comentando un video. Lo cual para mí se me hace un poquito aburrido, pero voy a tratar de hacerle variedad. Este, para la gente que me ha dicho que queremos, que podemos jugar, sí, sí podemos jugar, saben que sí, porque este es su canal y, pues, yo solamente soy una persona y saben que sí. Eh, no, no me agrada ni nada de eso, pero, pues, sí hay mucha gente que se enoja porque no, no, este, no puedo, pero, pues, es que necesito que sean comprensibles, comprensibles, gente, porque hay muchas personas que quieren jugar conmigo, no solamente son ustedes, así que, pues, sí, solamente quiero que, que me entiendan un poquito y, pues, solamente seré eso de esta parte, porque, sí, me encanta jugar con ustedes porque, la verdad, este, me la paso muy bien y, bueno, a ver, esperen, me voy a morir si sigo haciendo esto, ok, ya, eh, me la paso perfectamente bien con ustedes, me divierto mucho porque son muy, muy divertidos, no, no esperaba que fueran así la mayoría de la gente con la que estoy, pero bueno, ok, ronda, ronda 3, 2430 puntos, ¿qué creen? Sí lo hacemos, sí lo hacemos, ok, aquí voy a comenzar a utilizar munición para comenzar a aumentar y una vez teniendo eso ya hago esto, abro allá, punto para la puerta, punto para el Juger, ay, me espanté, punto para el Juger y comienzo a hacer, este, lo que sería avanzar para las rondas, ok, eh, mmm, ¿qué les iba a decir? Tenía algo importante que decirle, ah, sí, voy a ser, voy a, por el hecho de, de, este, de haberme tardado tanto en subir video, voy a subir video diario a partir de hoy, voy a subir esta parte y después voy a subir, no sé si un, road to goal o, si la segunda parte de este reto o algún otro reto, o un troll time o algo así, que me lo estuve pensando y tal vez si hago un troll time y invocé a algo extrair, pero bueno, eso sería más, como tipo sorpresa, ay, casi mamá, voy a morir, voy a hacer un poquito de granada, no gastes balas, no gastes balas, no gastes balas, ojalas bien, por favor, por favor, no te mueras, oh, perfectísimo, perfectísimo, munición máxima, ah, me mareo, me veo, ok, ya le hicimos, con eso, no, no tenía imprevisto tal vez la, que iba a salir, si sale munición máxima, oh, oh, sí, 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 juntamos, juntamos, eh, de una vez voy a comprar esto, para comenzar a juntar para Jogger, Joggernav, Joggernav, ok, solamente tengo que hacer tren, wow, tengo que comenzar a hacer tren, y básicamente tengo el reto hecho, ronda 4 y solamente vamos por 11 más, mínimo, dijo mínimo, voto es lo máximo, hasta donde llegue, quién sabe, bueno, voy a gastar munición, porque sé, sé que, sé que me la voy a acabar, y que voy a estar sufriendo por la munición, que se le, no, ok, voy a comenzar a hacer la bolita aquí, ay, 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 ganó México, me voy a morir, por estar cantando, jajaja, ok, ok, recuperate, recupera, regenera, salud, tu, 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 que, ya traigo bastantes, no, esperen, a ver, déjenos juntos estos pequeños, estas pequeñas, últimas, creo que ya son todos, no, a ver, que hice, que hice, por qué, por qué se separan, ok, hago esto, un poquito para acá, ok, póntense, por favor, póntense, póntense, no me peguen, por favor, no están groseros, aquí, tú eres el último, sí, tú eres el último, claro que eres el último, la última, perdón, no te moja, y se la monta el cuchillo, se da por el cuchillo, no, ok, 1500 puntos, solamente me hacen falta como, mmm, 3250, creo, para abrir esa puerta, o no sé, no, no sé, sí, no, 3250, creo que cuesta 750, tengo hambre, no, saquen, saquen algo de comer, eh, tengo mucha hambre, ok, vamos a hacer otra vez la bolita, una vez teniendo esto, compro Juger y comienzo a decir como que lo tryhard, según, según, porque sí que voy a seguir haciendo bolitas, porque no sé jugar de otra forma, ok, aquí, siento que si no la hago bien, me voy a morir, por culpa de esa ventana, abranse, por favor, no gastes balas, corre, corre, casi te mueres, No, 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 no... A ver... Un consejo Si van a hacer bolitas necesitas tienen de pegarse a la pared Yo no creo que ya se esten juntando los zombies y se van No se abren Y si están con muster ni sale el salte Procuren saltar Y esta aquí... No me sigo ahorita Ok a ver, ya se que voy a hacer no te mate ok, ronda 6 si, ronda 6 voy a agarrar, voy a comprar este insta kill y voy a comenzar a matar con un cuchillo, ya se que un re dinero a ver, apura, apura apura, apura ok, ya de una vez, porque últimamente cuando he estado jugando zombies esto, el insta kill que está parpadeando se me pasa, entonces se me comienza a acabar y yo se como, no fuck pero bueno, se me va entonces es cuido mío, porque se cuando desaparece, yo lo sé yo lo sé voy a juntar la última bolita muertes, por favor, no, no, no no, 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 no te marees ok, ok te voy a juntar a ti, porque tú me la vas a traer toda hubo Max Amor mueran bichos biches y bichas biches y bichas biches y bichas ya tan rápido es el último ah, no creo que no bueno, esto mismo ya lo voy a agarrar sí, efectivamente no es el último ya doblé los puntos sí, pensé que iba a estar un poquito más difícil el reto bueno, aunque todavía no lo acabo básicamente si tengo Joker ya lo hice ya, ya, ya ya está el reto hecho no se acaba ah, es que aquí falta no es el crawler sí, no es el crawler ya es el último, ¿no? sí, ya es el último ok, sí, ya es el último ronda 7 8 más por avanzar sí, 8 sí, 8 tengo un montón de calor ¿ustedes no tienen calor, gente? la verdad yo sí ha estado un poquito feo el clima porque han estado lluvias pero esas lluvias bochornosas ya saben de las que solamente llueve un ratito pero no refresca nada sino al contrario alborota un poquito más el calor eso sí como que me estresa demasiado porque si llueve es para refrescar, ¿no? obviamente para para que no no sientas el calor bueno no llueve por eso no llueve porque oye tienes calor voy a hacer que yo, ¿no? para que no sientas calor no, no es eso pero digo obviamente si llueve es para refrescar tiene que refrescar al menos tantito pero no no es el caso porque ahora ha estado lloviendo pero es un calor muy bochornoso que la verdad molesta y me ha molestado de veras porque incluso me ha dejado dormir por el mismo calor ok perdón y no me ha dejado dormir la verdad porque en serio es demasiado molesto ese tipo de calor ese tipo de lluvias porque dices no pues que rico aire pero nada más de repente se apaga la lluvia entonces tú te quedas como de ¿eh? entonces tú ya estabas pues súper relajado ¿no? bien bien fresquecito no sé ok y nada más de repente se comienza a apagar la lluvia que sientes ese calorcito no bueno en serio que puf ¿cómo lo detesto? a mí parece yo lo detesto no sé ustedes y la verdad no me gusta nada ¿cuánto cuesta? cuesta 3 mil sí 2 mil no sé hacer cuentas ya no sé jugar no voy a estar al cielo porque me voy a trolear ellos elito ok y sí pues yo digo el clima ha estado un poquito muy feo bueno muy feo donde vivo no sé por dónde viven ustedes y la verdad está bastante tremendo que las lluvias a veces han sido demasiado fuertes y bochornosas porque como les digo no 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 refrescan pero son demasiado bochornosas ya que no no aparte de que no refrescan no me dejan grabar por lo mismo de los trenos y todo esto y de que quiero cuidar mi mi modem y que mi computadora y que mi Xbox no este no grabo por eso por los trenos y últimamente han estado cayendo trenos que que miedo siento que van a caer por aquí cerca y van a doler todo bueno no no tanto así pero ya me callo mejor no tengo amigos la verdad que van a caer 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 que van a caer